Aportando luz. Episodio 17. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los platos fuertes de la fotografía nocturna y no es otro que la fotografía panorámica de vía láctea. Y para hablarnos de este tipo de fotografía nocturna tenemos hoy con nosotros a Julio Castro. Julio es, desde mi punto de vista, uno de los fotógrafos nocturnos y de paisaje también más importantes que hay ahora mismo. Con una composición muy estudiada, un gran trabajo para sacar lo mejor de cada localización y también con un procesado que es muy, muy fino, que termina además de redondear la foto, ha conseguido que su estilo sea inconfundible. Ha sido premiado en el Memorial de María Luisa, en los International Photography Awards, Sienna International Photo Awards, los Epson International Pan Awards, por decir algunos, porque podría seguir un buen rato. Además, un gran porcentaje de sus fotos son fotografías panorámicas, así que nadie mejor que Julio para introducirnos en el mundo de la fotografía panorámica de vía láctea. Buenas Julio, bienvenido al podcast y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias Javi, gracias a ti por invitarme y es un placer estar aquí contigo esta tarde. Muchas gracias. Antes de empezar a hablar de panorámicas, una pregunta que siempre me gusta hacer, ¿cómo caíste tú en las garras de la fotografía nocturna? Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que entramos en la fotografía nocturna y diurna de paisaje o por alguna foto que vemos, que nos llama la atención o incluso por algún viaje. En este caso a mí fue por un viaje. Yo en 2015 fui con mi mujer a la costa oeste de los Estados Unidos y bueno, yo me llevé una cámara, una cámara, una Canon de los 450D y hice fotos del viaje. Y yo la verdad en ese viaje quedé maravillado, me encantó lo que vi, pero no conseguí transmitir con mis fotos lo que yo había vivido y lo que tanto me había gustado. De hecho cuando llegué a casa dije, bueno, esto es un desastre auténtico, tengo que intentar mejorar en algo y voy a hacer un par de cursos para aprender. Entonces, en cuanto volví del viaje, busqué cursos de iniciación en fotografía y me compré una Nikon D7100. Estuve durante una buena temporada mirando reviews de cámaras, ha sido una cámara para empezar pero que fuera ya mínimamente buena y la Nikon D7100 dentro de la SAP ASC que había de aquella era de lo mejorcito que tenía Nikon. Entonces dije, bueno, me voy a arriesgar con una cámara así un poquito buena y empezar a hacer algo. Hice el curso, me gustó mucho la verdad y empecé a hacer fotos de todo tipo. Lo que hacemos mucho es que si macro, que si street, que si fotografía de retrato, algo de paisaje, sin decantarme por ningún estilo en particular. Y bueno, un buen día vi un cartel en Facebook de un curso de fotografía nocturna y de light painting que impartían dos hermanos de Coruña que eran los Light Brothers. Algunos lo conocen porque han dado talleres en el de Mario Rubio y no sé si fueron ponentes, creo que no. Pero la verdad, yo me apunté al curso, me llamó mucho la atención lo que hacían todos esos efectos de luz, toda la gente con alas, con iluminación por los lados. Me llamó mucha atención y no tenía ni idea de cómo se hacía. De hecho, yo pensaba que era Photoshop cuando yo lo quería. Y me apunté y hice el curso y me encantó, me lo pasé genial, conocí a un montón de gente. Y bueno, a raíz de eso empecé a salir con esta gente que conocí en el curso. Y fuimos a empezar a compartir salidas, cada vez distanciándonos más del light painting. No porque no me gustase, sino porque igual me parecía más complejo, demasiado artístico igual para mi gusto. Y empecé a hacer más paisaje nocturno. Un poquito tiempo después también empecé a hacer algo de fotografía diurna. Ya al final una cosa lleva a la otra, sobre todo de larga exposición. Me compré mis filtros, empecé a hacer foto de paisaje. Y poco a poco, al final, me fue llevando a hacer cada vez más fotos. Empecé a salir cada vez más. Empecé a hacer viajes fotográficos. El primero que hice fue a Islandia, en 2016, el año siguiente. Y la verdad, ya me enganché del todo. Después de todo eso, ya me enganché, sobre todo, sobre todo a la fotografía de viajes. Y en este caso, a la diurna y nocturna, ¿no? Legados completamente. Y ya desde aquí ya es lo único que hago e intento especializarme cada día un poquito más, ¿no? Muy bien. Además, es cierto lo que decías tú, que al final yo creo que todos empezamos pues dándole al retrato, fotografía de producto, de street, de lo que sea. ¿Qué encontraste tú en la fotografía nocturna para quedarte en esta disciplina y abandonar el resto? No sé, la verdad. Mira, yo cuando, digamos, un día que me marcó un poquito, ¿no? Cuando empecé en esto de la fotografía, fue la primera foto que hice de Vía Láctea. Yo había visto fotos de Vía Láctea, pero me parecían como muy lejanas, o sea, como que no se podía hacer con el equipo que yo tenía, ¿no? Entonces, un día viendo una foto, estuve enviando parámetros, parámetros en shift. Y dije, bueno, pues, jo, esto está hecho con una cámara como la mía y con unos parámetros que son fáciles de poner. Voy a intentar hacer una. Entonces, me estuve buscando en internet una zona cerca de mi casa, en Galicia, que tuviese un cielo medianamente bueno para hacer fotos. y me fui a una ermita que se llama San Victorio, en la frontera entre la provincia de Lugo y La Coruña, que está en una colina, tiene poca contaminación lumínica. Y allí hice mi primera fotografía de Vía Láctea. Y, bueno, quedé flipando. O sea, dije yo, ¿en serio estoy sacando esto con mi cámara? Y a raíz de ahí dije, me enganché a eso. Y siempre que puedo, lo que hago es fotografía de Vía Láctea. De hecho, aquí en Galicia, el 90% de mis salidas son de fotografía nocturna y de Vía Láctea, porque, aparte de esto, también siempre he sido un gran aficionado a la astronomía. De hecho, tengo un telescopio desde muy pequeñito y, de vez en cuando, yo vivo en el campo y, de vez en cuando, aún lo saco y hago alguna observación. Ya tengo algunos objetos medianamente ya conocidos, ¿no? Entonces, de vez en cuando hago algo. Vino un poquito una extensión a esa afición que yo tenía de pequeño por la astronomía a hacer fotos también a la hora de noche. O sea, que al final tú has conseguido aunar tres aficiones, ¿no? Fotografía, viajes y la astronomía. Efectivamente. Bueno, y también el senderismo, la naturaleza en general siempre me gustó, ¿no? Entonces, al final va todo unido, ¿no? Tiene mucha relación. Una cosa potencia a la otra. Empiezas haciendo fotografía de nocturna y de paisaje, al final empiezas haciendo fotografía de viajes. Lo que tienes cerca ya no te llega. Te tienes que ir cada vez más lejos. Al final es una bola, ¿no? Que se va haciendo. Claro, eso es. Aunque ahora te dedicas, lo que decías antes, a hacer mucha fotografía panorámica de Vía Láctea, tu primera entrada en el blog en 2015 no es una panorámica de Vía Láctea, ¿verdad? No, para nada. Lo que decía, las primeras salidas que hice fueron del eye painting, ¿no? Porque fui con gente que hacía el eye painting. Entonces, la primera foto que tú mencionas es una foto de un sanatorio en ruinas que hay aquí en la provincia de La Coruña, el de Oza Cesuras. Bueno, esa noche dijimos, bueno, vamos a intentar iluminarlo. Y nos pusimos unos compañeros y yo con unos flashes ahí dentro de la casa, con flashes de colorines para iluminarlo por dentro. Y, bueno, al final el resultado de aquella me gustaba. Ahora no haría ni nada desaparecido. Pero, bueno, como esa fotografía de aquella me parecía muy elaborada, estaba colaborando varias personas, con flashes, con diferentes fotografías, porque no fue iluminada en una sola toma. Fue luego con varias tomas y luego fusionándolas con el comando aclarar de Photoshop. Y al final quedó medianamente bien. Entonces dije, pues voy a hacer una entrada de blog. Acaba de inaugurar mi página y para inaugurarla dije yo, bueno, voy a hacer una entrada de blog de cómo la hice y si a la gente le parece interesante, pues bien. Qué bien. Además, yo creo que nos pasa a todos que al final echamos la vista atrás de nuestras primeras fotografías y si tuvieras que volver a hacer una fotografía en ese sitio, no repetirías esa foto. No lo harías con esa iluminación, esos colores o lo que sea, porque al final vamos evolucionando y vas cambiando, por suerte. Ahora ya no iluminas en tus fotografías, ¿verdad? Sí que hay un personaje con una luz que al final sí que afecta un poquito al entorno, aporta algo de luz, pero esa iluminación con linternas desde fuera, con flashes, con geles, ¿eso ya lo abandonaste? Sí, lo he abandonado. Y no porque no me guste. Por ejemplo, tú ves las fotografías de gente como Darío Cuesta, como Rafa Berlanga, que hacen una iluminación nocturna de ruinas, de edificios, de coches. Tú también haces algo de eso. Entonces, esas fotos me llaman mucho la atención, lo que sí que es verdad que cerca de aquí, de Galicia, no tenemos muchos elementos o muchas estructuras, muchos edificios de ese tipo para iluminar. Entonces, si tuviésemos algo más de eso, seguramente intentaría hacer más fotos de ese tipo. Recientemente estuvimos en la zona de muros y hay un par de casas abandonadas y estuvimos tirándolas por dentro y fue un resultado medianamente bueno, pero nada comparado a lo que hacéis vosotros. Eres un resultado de novato completamente. Bueno, al final también hay que aprovechar lo que tenemos más a mano y está muy bien, hombre. Y además, mira, justo iba a comentar eso, que al final, gracias a la fotografía nocturna, pues vamos buscando localizaciones nuevas cerca de nuestra casa, vamos viendo fotos de otros fotógrafos y, por lo menos yo, acabo descubriendo sitios impresionantes y que no sabía que estaban cerca de mi casa. Y entonces, aunque tú sí que has hecho viajes fotográficos, pues yo qué sé, Nueva Zelanda, Estados Unidos, lo que decías de Irlandia, tienes imágenes que son muy bonitas de tu entorno más próximo en Galicia y lo que hablaba en un episodio anterior, al final, es un ejercicio muy bueno en el de buscar localizaciones que están cerca de casa, buscar nuevos encuadres, exprimir estos sitios al máximo y es un trabajo que deberíamos hacer siempre para ganar más soltura, una nueva forma de ver las fotografías y que yo creo que tú explotas muy bien, lo que decías, al final tienes muchos sitios cerca de casa que yo creo que te has recorrido todos ya y siempre das un punto de vista diferente y tu toque personal. Es un poco lo que hablábamos, ¿no? Siempre hay sitios que ver cerca de casa. O sea, yo creo que un fotógrafo no se mide solo por ir a un sitio conocido y hacer la foto igual típica, hay que aportar tu punto de vista, ¿no? Es muy valorable, por ejemplo, ir a un sitio conocido pero también sacar composiciones distintas. Yo, de hecho, siempre que voy a una localización, aunque ya la conozca y tal, siempre intento recorrerla, dar paseos, llegar con tiempo, buscar encuadres nuevos, aunque, por ejemplo, yo llego a Islandia o cualquier otro sitio y hago la fotografía típica, por ejemplo, del Kirkufeld con las cascadas. Bueno, pero prefiero darme una vuelta y aunque haga esa foto, que es una foto que la tiene todo el mundo, pero es mi foto, es mi pista y yo igual le doy un toque distinto, igual en procesado o en el cuadro un poquito distinto, pero sí que me gusta sacar mi propia fotografía distinta. Hablando mismo de Kirkufeld, yo, de las veces que he ido, casi todos los fotógrafos están en estas cascadas. Entonces, claro, eso es, vale, está muy bien, ya es lo que decía, sacar la foto típica, pero yo lo que hice en ese momento es, mira, me voy a recorrer la zona a ver qué posibilidades tiene y me fui montaña arriba, encontré un montón de caídas de agua muy bonitas y no había nadie. Sobre todo valora eso, que no había nadie, no había otros fotógrafos, pude componer a mi gusto y hacer fotografías un poco distintas. Y lo mismo va por Galicia y por cualquier otra zona. Al final, todos nos guiamos un poquito por las fotografías que vemos en redes, vamos a los sitios típicos, por asegurar un poquito la salida, por hacer algo distinto, pero también hay que perder un poquito, de vez en cuando, tiempo en buscar localizaciones nuevas, ir a un sitio y arriesgarte a volver con nada o con una fotografía muy floja. Es la única forma de encontrar sitios nuevos y sacar fotografías un poco que te distingan y que llame la atención del resto. Hace poquito estuvimos en el mirador de Veloge, en las cañones del SIL, y bueno, es un mirador conocido, pero yo nunca había visto ninguna fotografía de Vía Láctea con el arco completo. Bueno, pues estudié esta foto, la llevábamos planificando casi un año para cogerla de una forma en que se viese el arco más o menos completo, porque siempre suele caer un poquito ladeado, entonces dijimos, vale, tenemos que ir en esta fecha, a esta hora, y rezar que haya buen tiempo. Nos arriesgamos y al final salió una foto bastante decente, pero por arriesgarnos en este caso. Fueron dos horas y media de ida y dos horas y media de vuelta desde mi casa. Pero lo que dices tú, si siempre vas al mismo sitio, te vas a llevar la foto típica, pero tienes que exprimir al máximo y darle una vuelta a esa localización o buscar nuevas, arriesgar y traer algo diferente. Además de las fotografías estas que estamos hablando de tu entorno más cercano, más cercano entre comillas, porque te pegas cuatro o cinco horas de viajes en coche, haces también algún viaje al año, ¿verdad? Sí, bueno, depende del año. Normalmente fotográfico, puramente fotográfico, que yo particularmente, suelo hacer uno al año, que lo hago habitualmente con mis amigos Ignacio Municio y Felipe Souto, y solemos ir a... Bueno, hace dos años fuimos a Islandia, el año pasado fuimos a Lofoten, este año íbamos a ir a la cuesta oeste de Estados Unidos, pero por el tema del coronavirus tuvimos que cancelarlo. Entonces, siempre intento hacer un viaje con amigos, digamos, al año, ¿no? Y luego sí que hago algún viaje con mi mujer, también particular, uno o dos, depende del año, y también aprovecho para hacer alguna foto, siempre hay un huequecito para hacer fotos. Y actualmente estoy colaborando con viajesfotográficos.com, soy guía de la empresa y, bueno, llevo poquito tiempo con ellos, pero, bueno, también estoy haciendo dos, tres viajes al año, dependiendo de mi disponibilidad, con ellos como guía. Y, la verdad, es un trabajo que me encanta. El contacto con la gente a mí siempre me ha gustado, ayudar, enseñar, mostrar sitios que ya conoces. Y, entonces, es algo que a mí, por lo menos, me llena un montón y que espero seguir haciendo bastante tiempo. Seguro que sí, muy bien. Bueno, pues vamos a entrar ya en el tema de la Vía Láctea. Al final, la noche yo creo que siempre transforma los paisajes de una forma bestial. No es lo mismo ver una localización de día que de noche. Lo se envuelve en un halo de magia, de misterio. Y si, además, metes la Vía Láctea, que es algo que en las grandes ciudades no vemos y que, además, gracias a los ISOs que utilizamos con la cámara, podemos captar con más detalle, revelar zonas y colores que a simple vista no se ven, pues yo creo que es algo que a todos nos llama mucho la atención y nos hace que, en cuanto se abre la temporada de Vía Láctea, salimos todos como locos con la cámara a buscarla, ¿verdad? ¿Cómo planificamos estas fotografías de Vía Láctea? ¿Qué mesas son las mejores? ¿Qué hay que buscar a la hora de planificar una fotografía? Bueno, nosotros ya, desde finales de marzo aproximadamente, en cuanto hay momentos para hacer Vía Láctea, sobre todo al final de la noche, que ya se empieza a ver el centro galáctico, que es, digamos, la parte top del arco de la Vía Láctea, del centro galáctico, y hasta septiembre, esta temporada de Vía Láctea, vamos a aprovechar siempre que se puede, porque dependiendo de la cantidad de luna que haya, se puede hacer Vía Láctea o no. Entonces, yo siempre intento ya de un año para otro, más o menos tener unas localizaciones ya fijas, buscadas y planificadas, ¿no? Para no llegar el día de salir a hacer fotos y decir, ¿y a dónde voy? Y al final encontrarte que igual vas al mismo sitio de siempre a repetir la misma foto del año pasado y no tener una localización nueva e interesante. Entonces, yo siempre ya intento buscarlas, mucho tiempo mirando fotos en internet, utilizo mucho tipo Wikilog para sitios que me llamen la atención, fotografías de otra gente, al final siempre es la mejor forma de encontrar cosas. Luego, siempre que veo alguna foto que me llame la atención en redes, las suelo marcar en Google Maps ya para tener ya algo marcado. Y luego me hago listas, me hago listas en Google Maps de zonas, por ejemplo, en la zona de Madrid, localizaciones. Por si voy a esa zona, ya tener un montón de localizaciones y elegir las que mejor me cuadren para esa noche. Y luego, para ver si son interesantes para Vialatia, todo eso, utilizo aplicaciones como Fotopills o Planet for Photographers. Y bueno, siempre que encuentro una localización, primero lo que hago es ver la contaminación lumínica que hay en la zona, si está alejado o cercano a localidades. Suelo utilizar también la aplicación My Light Pollution, creo que se llama, para ver la contaminación lumínica que hay en la zona. Si veo que es más o menos baja, ya miro con el planet a ver si me cuadra un encuadre interesante con la parte terrestre que hay en ese sitio. Y si no, pues la dejo igualmente marcada por si se puede hacer para diurnas o para nocturnas en Vialatia. Pero yo siempre que intento buscar una vez de nocturnas, siempre la oriento a la Vialatia porque es mi fenómeno preferido. Muy bien. Entonces, a la hora de planificar una fecha, eliges que un día que el Centro Galáctico sea visible, que no haya Luna. ¿Y tienes también en cuenta la altura máxima del arco? Bueno, a ver, excepto al principio de marzo, abril, mayo, que el Centro Galáctico se suele empezar a ver a última hora de la noche, como normalmente, luego ya en los meses siguientes, junio, julio y agosto, el Centro Galáctico, a primera hora de la noche está bajito y va ascendiendo a la hora de la noche, no me importa realmente la altura que esté. Siempre se puede hacer, en todas las localizaciones se pueden hacer fotos, esté como esté el Centro Galáctico. Si no es de una forma, es de otra. Entonces, lo tengo en cuenta, pero no me lo marca de forma obligatoria. Pero, ¿y la elevación máxima del arco? O sea, es el punto más alto, que esté a 90 grados, 80 grados. ¿Eso hay alguna vez que dices, mira, está a 90 grados, eso ya no me va a entrar, tengo que empezar a hacer tres filas, o eso nunca te limita? Sí, me limita, pero hay sitios, por ejemplo, que no queda otro remedio. El otro día, hace unos meses, estuvimos en la Laguna Grande de Gredos, a principios de julio, y, bueno, sabíamos que era un sitio que está como muy enterrado entre montañas y no sabíamos si iba el Centro Galáctico a verse. De hecho, hasta que estuvimos allí y miramos con la realidad aumentada de Fotopills, no vimos que realmente nos libraba, pero por muy poquito. Y sabíamos que ahí necesitábamos que el Centro Galáctico estuviera muy alto, que el arco estuviera muy alto, aunque necesitáramos una panorámica con muchas filas. En este caso, mira, la panorámica esta que hice fue de 360 grados, de tres filas. Casi nada. No sé si fueron 50 fotos, una cosa así. O sea, media hora de foto perfectamente. Pero claro, es la única forma en esa localización de hacer un arco completo, que estuviese muy elevado. Y en este caso es uno de los ejemplos que dices tú, que a mí me interesa que el arco se vea muy alto. Claro. Comentaste también lo de la contaminación lumínica. Ya nos has dicho con qué aplicación o página web lo miras. ¿Cuál es el sitio de los que has estado tú en el que te has encontrado un cielo más limpio? Yo diría dos. Uno fue en Nueva Zelanda, en la Isla Sur, en la zona del Parque Nacional de Aoraki, Monte Cook. De hecho, esa zona es reserva integral de cielo oscuro, de categoría 1, que es la máxima. Prácticamente no hay la contaminación lumínica. Y aún así, la zona ya tiene regulaciones para que el alumbrado que hay en las casas y todo, no, por ejemplo, no imita hacia el cielo, que no supere una cierta cantidad de lúmenes, etcétera. Entonces, esos sitios son ideales para la fotografía nocturna. De hecho, el entorno es tan oscuro, tan oscuro, que dificulta muchísimo la fotografía a nivel de parte terrestre, porque te sale tan oscuro que necesitas hacer apilados o fotografías con diferentes exposiciones para poder sacar una fotografía bien expuesta. Y otro sitio que también vive bastante oscuro, en la zona oeste de Estados Unidos, hay varias reservas integrales también de cielo oscuro. Una de ellas es Death Valley. También tiene un cielo espectacular, al margen de que además está bajo el nivel del mar. Entonces, te potencia un poquito ese ambiente oscuro. Entonces, cualquiera de estos sitios han sido espectaculares a nivel del cielo. La Vía Latia se veía prácticamente como en fotos. No te digo exactamente porque nuestros ojos son limitados, pero se veía, por ejemplo, precisamente la forma del caballo en el centro de la Vía Latia. Todas las estructuras, las nebulosas, se veían perfectamente. Qué guapo. ¿Has utilizado alguna de filtros anticontaminación lumínica? No. ¿O no los has probado? No tengo ninguno ni los he probado. He visto el resultado que tienen. Sobre todo la gente que los ha usado me dicen que es útil para fotografía urbana, sobre todo cuando hay mucha contaminación y todo, pero yo personalmente no los he probado nunca. Vale. Comentaba en otros episodios, cuando hablamos de disciplinas de fotografía nocturna, con, por ejemplo, con Iván Sánchez de Escenas, Rafa Berlanga en Urbanas, David Zaragojo en Light Painting, que son disciplinas donde no utilizamos un ISO muy alto ni un diafragma muy abierto, por lo que al final los requisitos que pedimos al equipo tampoco son muy altos. Pero esto en Vía Latia no es así, ¿verdad? No, efectivamente. Aquí nos hace falta un equipo que trabaje bien a ISOs altos. Y hay un problema con las cámaras nuevas, porque cada vez hacen cámaras con sensores con más megapíxeles. Eso, por una parte, es bueno porque te permiten grandes ampliaciones, pero a la hora de ISOs altos sufren más. Al final, con sensores más grandes, número de megapíxeles, se nota mucho más el ruido. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre una cámara que me rinda bien a ISOs altos y que sea más o menos moderna y que trabaje bien con un rámico dinámico bueno y con una buena calidad. Yo ahora mismo trabajo con una Sony Alpha 7R III. Tiene unos archivos bastante grandes, tiene 42 megapíxeles, si no me equivoco. Archivos bastante grandes. Pero, bueno, la verdad es que trabaja genial a ISOs altos comparado con lo que venía yo, que era una Nikon de 810, que ya iba muy bien, pero estaba mucho mejor. Y, bueno, sí que es imprescindible que trabaje bien a ISOs altos porque yo, por ejemplo, como lo comentábamos antes, yo no ilumino escenas. Entonces, si yo quiero hacer una fotografía a un ISO muy alto, por ejemplo, 6400, sin tener que hacer apilados, sin tener que hacer varias tomas, para poder hacer más fotografías en una misma sesión, necesito que luego, a la hora de revelarlo, no me genere un ruido bestial y no me aparezcan ruidos de iluminancia, de color, aberraciones raras. Entonces, sí que necesito una cámara que funcione bien. En este caso, esta Sony, la verdad, va de lujo en ese sentido. ¿Suelves disparar a ISOs 6400? ¿O alguna vez has hecho también alguna a 12800? No, la verdad es que tengo pocas fotos a 12800 en Gredos. El otro día sí que hice una a 12800 o no la he revelado. Os contaré qué tal cuando la revele. Y bueno, pero a 6400 rinde muy bien. De hecho, las fotos que he hecho a lo largo del verano pasado, prácticamente todas están hechas a ese ISO. Entonces, la verdad, estoy muy contento. Comparado con la de 810, que a 6400 ya sufría mucho. Y de hecho, ya me iba siempre a 3200, 4000. Aquí sí, 1400 perfectamente, revelándolas bien, reduciendo ruido como se tiene que reducir. Y la verdad, he sentido muy, muy bien. ¿Haces varias fotografías para luego apilarlas y eliminar ruido? ¿O es todo luego un procesado a base de plugins y zonas? Yo tengo un amigo que se llama Felipe, que es uno de los que suele viajar conmigo, que yo le llamo el señor apilador. Es capaz de hacer una fotografía en turno sin apilar. Le cuesta un montón. No está tranquilo, ¿no? Tenemos que andar esperando por él porque siempre está. Entonces, yo siempre le digo, a ver, Felipe, hazlo simple. Tiene el mismo equipo que yo, de hecho. Hazlo simple. Porque muy complicado que tienes tantas técnicas en la cabeza que al final, si haces una fotografía mucho más simple, terminas antes y el resultado es igual de bueno. Entonces, yo normalmente no suelo hacer apilados, ni suelo hacer una fotografía para el cielo y otra para el suelo, a menos que lo requiera en la situación. Pocas veces me he encontrado con un ambiente que necesite eso. En estos sitios que hemos hablado antes, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, donde hay mucha diferencia, mucho rango dinámico entre el cielo y la tierra, sí que puede hacer falta. Pero yo normalmente no suelo utilizar. Suelo disparar a esos 5.000, 6.400 y luego suelo quitar ruido de forma escalonada en varios procesos en Photoshop. Normalmente ya en el RAW le suelo quitar ruido, bastante ruido, en torno a 10, 15 puntos de ruido. Luego, una vez ya la he procesado, en el procesado lógicamente se me genera otra vez ruido, le suelo pasar un filtro que se llama Noise Aware, concretamente el de Night Photography, creo que es. Es un preset ya que trae para reducir ruido para fotografía nocturna. Y le suelo bajar un poquito la opacidad porque suele ser bastante agresivo, se suele cargar bastante en el detalle. Y luego, una vez ya he terminado el procesado completo, la redimensiono y el enfocado que le hago, yo le aplico el enfoque suavizado que trae Photoshop y ahí también te da una opción para reducir ruido. Entonces, vuelvo a reducir un poquito el ruido. Entonces, yo es como quito ruido y la verdad, el resultado suele ser bastante bueno. No se aprecia demasiado ruido y la verdad, quedan bastante bien. No parecen hechas a 6.400. De hecho, la gente me pregunta si son apilados o si son fotografías con diferentes exposiciones. Bueno, desde luego, si llegas a un resultado de una calidad muy alta de ruido, haciendo una única foto y sin tener que apilar, pues te ahorras una tercera parte del tiempo que le puede llevar a otra. Yo lo hago sobre todo para aprovechar bien las salidas, sobre todo cuando estoy en un viaje y tengo igual 2, 3, 4, 5 horas para hacer fotos. No voy a volver nunca más ahí. Digo, ya pues mira, voy a hacer todas las composiciones que pueda y aprovechar la noche. Bueno, pues mira, si tengo una foto muy oscura y que tengo que tirar, bueno, la tiro. Pero prefiero intentar sacar la mayor cantidad de composiciones posibles y llevarme una fotografía, aunque tenga un poco de ruido, con una calidad aceptable, que al final, si no vamos a hacer grandes ampliaciones y para ver en web nos llega, y que hacerme una con una calidad bestial, pero una, una sola. Claro, eso es. Prefiero simplemente llevarme lo máximo posible. Muy bien. Venga, pues hemos hablado ya de ISO que utilizamos y diafragma. ¿Con qué diafragma sueles disparar? ¿Con 2,8? Sí, bueno, yo tengo un Sigma 14-24, el F-28, el de Sony, que se ha cobrado, bueno, que se ha cobrado para la montura Sony y suelo tirar F-28 siempre. El diafragma lo más abierto posible. Mire, ¿no eres de los que tiene el agua de 15 milímetros? No, no, no. De hecho, mira, yo estuve esperando para cambiarme a Sony a que saliera este Sigma. Porque lo que no quería era andar con 2 objetivos. No quería andar con el agua de 15 milímetros, que la verdad es un objetivo que lo tiene mi amigo Ignacio, lo he probado y va de lujo, es una maravilla, pero no quería andar con 2 objetivos. No quería andar con el 16-35, el F-4 y el agua. Así que dije yo, mira, voy a esperar a que salva el Sigma, que lo había anunciado. Si tiene la misma calidad que el que tenía el de Canon, que iba muy bien, me lo compraba, me dijeron que iba muy bien, hablé con Jesús García, que lo había comprado, me dijo que iba de lujo. Dije, bueno, allá voy. Me cambié a Sony, me lo compré y la verdad estoy encantado. Es un objetivo que vale todo lo que inviertes en él, que además calidad-precio yo creo que es lo mejor que hay, porque son 1.200 euros aproximadamente y da una calidad magnífica. Ahora ha sacado uno, Sony, ¿verdad? Un 14-24-28. 12-24, los 8. 12-24. Y 3.000 euros. 3.300 euros. Casi nada. Yo ya cuando lo vi ya dije, uff, no, esto no es para mí. No es para lo que sea, porque yo con este precio me compro tres objetivos, tres Sigma, que más o menos, a ver, igual no es tan bueno, tan bueno, pero la diferencia es mínima. Sí. No vale la pena yo creo gastarse tanto dinero para que luego se te caiga el objetivo, los rayos, los rompas y ahí ya se te ponen 3.000 euros que no dan ganas de volver a comprarse otro. Eso es, desde luego se te quitan las ganas, sí. Muy bien. Bueno, pues hay veces también que nos interesa incluir en el encuadre el arco completo de la Vía Láctea y en lugar de disparar con el formato habitual de tres medios, tenemos que utilizar ya formatos más panorámicos, con el lado horizontal mucho más grande que el vertical. Para hacer estas panorámicas hay que hacer una serie de fotografías con encuadres que se van solapando entre sí, ya sea en horizontal si vas a hacer una sola fila, incluso en vertical si haces ya dos filas o tres como hablábamos antes, según lo que necesitemos y luego en procesado pues unir, coser todas estas fotografías. Que gracias además al solape que hemos hecho entre encuadres, pues el programa será capaz de encontrar esos puntos en común entre cada fotografía y hacer un cosido correcto de la panorámica. El número de filas y el de fotografías para cada fila pues va a depender de la focal que estamos utilizando, lo que hablamos antes y para el caso que mencionabas tú antes de tu objetivo con un 14 milímetros ¿sueles disparar una sola fila? ¿Haces muchas veces dos filas? Me imagino que tres es una situación muy extraña. La de grados es la única que hice de tres filas. En casos muy extremos uso dos, pero bueno, si puedo hacer una fila mucho mejor, siempre te arriesgas menos a la hora de luego que el programa te lo cosa bien, que no haya problemas de distorsiones, etcétera. Y de hecho, siempre suelo utilizar la focal que mejor me venga para encuadrar todo el arco entero, ¿no? Por ejemplo, si a 20 milímetros me entra perfectamente lo que quiero captar de la parte terrestre y el arco, pues lo tiro a 20 milímetros. Siempre la focal mayor que me entre dentro de lo que quiera sacar, vamos, en este caso. Genial. Y luego, en la parte horizontal, ¿cuánto buscas tú el solape entre tomas? Porque se habla siempre de un tercio, la mitad, o por ahí entre medias. ¿Cuánto es lo que buscas tú el solape? Suelo usar para un 30%, aproximadamente. Hay gente que, que en los grados que suelen venir en las rótulas, que vienen marcados los grados, te lo hace exactamente grado a grado. Yo, por ejemplo, cuando hago dos filas, sí que intento hacer grado a grado, más que nada, para que no haya problemas con el cosido, ¿no? Pero cuando lo hago en una sola fila, suelo aproximadamente mover un 30%, a ojo, entre cada una de las fotografías. Ya te digo, si hago dos filas, pues un 15%, un 30 grados, aproximadamente, y así no hay ningún problema. Sé que empiezo, por ejemplo, en 10 grados y termino en 300, pues sé que levanto la cámara un poquito y hago la otra fila y termino exactamente la misma gradación para hacerla perfecta. Y así haciendo fotos, solapando fotos hasta lo que hablábamos antes de la de Gredos o también otra que tienes en Cobadonga, me parece, de 360 grados. Sí, sí, efectivamente. Que al final, en esas situaciones, bueno, y con una panorámica normal, pero con 360 grados más, no es fácil componer porque te entran tantos elementos en la fotografía que al final, pues es muy fácil perderse entre tantos elementos y encontrar cuál es el sujeto y centrarse en él, ¿no? Siempre hay que intentar un poquito que quede equilibrada la fotografía. Tiene que haber, digamos, un elemento de interés de los 360 grados, lo que uno puede sacar. La parte izquierda de la fotografía, por ejemplo, con muchos elementos, ya sea el arco de la Vía Láctea con una tienda de campaña y un lago y la parte derecha no tener nada, estar vacía porque queda una fotografía desequilibrada, descompensada. Entonces, siempre hay que, para hacer una fotografía tan grande, tiene que haber elementos compositivos en toda ella, ¿no? Si no, no nos haría falta hacer una fotografía tan grande. Ya es, digamos, puro vicio, ¿no? Sí. Hay que saber, como buen fotógrafo también, cortar donde hay que cortar, ¿no? Al final. Si no parece que lo fuerzas ya, de por si vas a hacer una panorámica, te entre lo que te entre. Claro, claro. Ahora que sacaste el tema de la composición, ¿cómo sueles componer tú con el arco de la Vía Láctea? ¿Situas algún elemento en los extremos del arco cuando corta con el horizonte? ¿Buscas simetría o sueles jugar con todo? Suelo jugar con todo. Por ejemplo, si tenemos un elemento de mucho interés, suelo situarlo, intento situarlo en el centro, que haga un arco justo por encima de ese elemento de interés, pasa, por ejemplo, con una iglesia, con una ermita, con un faro. Así tenemos elementos, lo que decíamos, elementos de interés a los lados, que es el principio, el final del arco de la Vía Láctea y en el centro nuestro objeto de interés. Otras opciones, por ejemplo, si tenemos elementos a los lados. Por ejemplo, si tenemos dos colinas, dos montañas y podemos utilizarlos para componer con la Vía Láctea y que formen, por ejemplo, un efecto circular con el arco, por ejemplo. Un ejemplo de ello, una fotografía del meandro de Melero, no sé si la habéis visto alguna vez, el meandro de Melero al final no deja de ser un semicírculo. Si tú intentas buscar una composición donde el arco de la Vía Láctea haga un círculo completo con ese meandro, la composición gana muchísimo. O si tenemos otro ejemplo, la fotografía esta que tengo con Nayuta, que es una fotografía donde hay dos colinas y una especie de ola en el centro de roca, esa fotografía, igual si yo no, por ejemplo, me hubiese situado un modelo en el centro con una linterna, hubiera quedado un poquito descompensada porque tenemos las dos colinas a los lados con esas texturas en la roca que me llama mucho la atención y igual el centro hubiera quedado un poquito descompensado. Entonces, por eso introduje en este caso a la modelo en el centro. Y más composiciones que se pueden utilizar con el arco en la Vía Láctea, hay muchas, ya no solo con el arco, sino también con el centro galáctico, en el centro galáctico hay un montón. Pero bueno, así, al final lo vas viendo digamos en campo, ¿no? Perfecto. Una cosa que también haces mucho en tus fotografías y que le da un toque muy diferente porque ya tienes una escala, además le da un punto de luz, es incluir personas, ¿verdad? Es algo que estás utilizando bastante. Sí, es algo que me gusta sobre todo porque te humaniza un poquito el paisaje. En muchas ocasiones te lo escala porque, claro, nosotros vemos sobre todo fotografía panorámica que engaña muchísimo la escala de los paisajes porque al ser tantas fotografías los programas al unirlas suelen aplanar la fotografía, achatarla y introduciendo a una persona en el encuadre podemos saber un poquito el tamaño real que tiene ese lugar. Yo pongo muchas veces un ejemplo. Hay un sitio muy conocido que es Stocknes en Islandia que es un sitio que tiene unas montañas de fondo, unas dunas que se suelen ver en primer plano. Claro, tú si no ves una persona en el encuadre puedes pensar que esas dunas son un metro o dos pequeñitas, pero claro, tú metes una persona y ves que las dunas realmente son enormes claro, al final dices, uff, claro, esto no es tal cual parece en la fotografía, esto es mucho más grande. Entonces, meter a una persona en el ambiente suele ayudar y en fotografía nocturna también, si habéis fijado, suele meter con una luz y también suele meter con una luz de así un tono más anaranjado, más cálido para que haga un poquito de contraste con el ambiente nocturno que suele haber en las fotografías de noche. Ese ambiente azulado que es como nosotros solemos percibir la oscuridad metiendo a una persona con una luz anaranjada solemos dar ese contraste de tonalidad de color que suele romper esa monotomía y esa dominante y suele quedar bastante bien y le da interés y aparte ayuda a dirigir miradas. Claro. A la hora de buscar una localización para hacer una panorámica con la Vía Láctea, con el arco de la Vía Láctea, ¿buscas algo en concreto? Me refiero a un paisaje abierto ermitas, árboles o te da lo mismo, no tienes ninguna predilección. Dependiendo del sitio, hay sitios que prácticamente puedes hacer fotos en todos lados, ¿no? digamos, de paisaje más, no monótono, sino más igual, hay que buscar cosas que destaquen. Por ejemplo, si tú te vas a Castilla, que igual que el paisaje es más, digamos, lo decimos, monótono, tú encuentras unas ruinas, encuentras un árbol llamativo, encuentras un lago, una charca, eso evidentemente es lo que hay que buscar en este tipo de sitios, algo que sea distintivo y que te aporta un poco de interés al elemento terrestre. Porque claro, si haces una panorámica del arco de la Vía Láctea en un paisaje plano sin ningún tipo de interés, sí, que está muy bien, que es una fotografía panorámica, pero bueno, por lo menos a mí personalmente me gusta que tenga un punch más, ¿no? que tenga un elemento de interés en nuestra parte terrestre. Entonces, yo aquí por ejemplo en Galicia solemos buscar, hay iglesias que hay por todas partes, solemos buscar alguna roca interesante, algún árbol así llamativo, alguna ruina que hay pocas, pero alguna hay, algún desfiladero, alguna montaña, cosas así, cosas que te distingan un poquito la fotografía. Muy bien. Bueno, pues vamos ya a la parte del procesado. ¿Qué programas utilizas tú para unir, para coser la panorámica? Hay mucha gente que utiliza el PTWi, que es un programa que para mi gusto es demasiado complejo, de hecho yo no lo uso ni sé manejarlo y parece mentira que a mí me dice mucha gente bueno, pues casi todo lo que tiras es panorámicas y no que utilizas PTWi, bueno, pues ¿qué quieres que le haga? No me entró el PTWi a mí, ¿no? Entonces, el 90% de mis panorámicas suelen ir con Photoshop, con el Camera Raw. Normalmente, si la panorámica está bien hecha, te suele hacer un cosido medianamente aceptable. Sí que es verdad que pierdes un poquito en proyecciones, que es un poquito lo bueno que tiene el PTWi, pero bueno, es mucho más simple, ¿no? Y mucho más rápido. También utilizo a veces uno que es para Microsoft que se llama Image Composite Editor, que es un poquito parecido al PTWi, pero es sencillo, mucho más simple. Y más barato. Y más barato, muy gratuito más que nada. Y te permite elegir también bastantes proyecciones muy interesantes. Yo, de hecho, las que más utilizo no la cilíndrica, que es la misma que utilizo en Photoshop. Y a veces utilizo una que se llama Mercator, que te suele aplanar un poquito más la fotografía, no te la suele dejar tan estirada como la cilíndrica y en el primer plano te lo estira un poquito y entonces te mete un poquito más de interés al primer plano, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes una roca en primer plano que se ve muy pequeñita por la panorámica, en el Mercator te suele estirar un poquito esa zona y te la deja un poquito mejor. Entonces, para ese tipo de panorámicas así sí que utilizo el Image Composite Editor. Si es una panorámica, por ejemplo, de un cañón o algo así, algo lejano, ya el Photoshop me llega a ver de sobra. Genial. No sé si alguna vez haces alguna panorámica en la que salgas tú como modelo. Sí. Si es así, cuando haces el cosido, ¿cómo lo haces? Porque, quiero decir, buscas que esa fotografía en la que sales tú salga más o menos en el centro de ese encuadre, porque, claro, si no, luego puedes tener problemas a la hora del cosido y tendrías que andar haciendo transformaciones de esa imagen para intentar adaptarla y que quede más o menos bien. ¿Cómo lo sueles hacer? ¿Buscando siempre que esté en el centro de un encuadre? Claro, efectivamente. Depende un poquito. Si salgo, por ejemplo, lo que decíamos antes con una luz, por ejemplo, posando con una luz, siempre intento posar en todas las fotografías donde esa luz me causa efecto. Por ejemplo, si yo estoy posando en el centro de la panorámica y la luz más o menos me contamina en las dos fotografías anteriores, intento también posar en las otras dos fotografías. Igual no exactamente igual que en las otras, pero más o menos que la luz incida de la misma forma para que más o menos el cosido sea bueno. Si no estoy con ninguna luz simplemente poso. Solo posar, solo una. Y he tenido casos incluso de hacer panorámicas de dos pilas y posar en todas. Posar en todas pero por asegurar, no por otra cosa. Me tengo pegado carreras para posar y estar sin disparador y tener que poner temporizador, salir corriendo, ponerme más o menos en la misma posición durante 20 fotos igual. Al final haces un ejercicio de narices. Y tanto, y tanto. Además, mira, te iba a preguntar justo por eso. ¿No utilizas la aplicación para el móvil que tienen las cámaras de Sony para disparar? Sí, la bajé hace un mes o dos. Sí, en verano la bajé. Porque como me estaba viendo en la situación de que no suelo utilizar disparador, más que nada, porque lo tengo sin pila siempre, que soy un desastre en ese sentido. A ver, no lo tengo y tal. Dije, vamos, si quiero disparar más de 30 segundos, por ejemplo, pues o estoy con el dedo puesto en el botón que al final siempre te trepida un poquito la fotografía y te pierde calidad o busco otra opción. Entonces dije, ya, pues Sony tiene una aplicación que tú la bajas y puedes ponerlo en modo Wolf sin ningún problema. Y la bajé hace nada, hace unos meses para hacer alguna fotografía este verano pasado y la verdad es bastante útil. Me ha cumplido esa parte de no tener que utilizar el disparador. Disparador y carreras porque yo lo utilizo algunas también para alguna panorámica en la que salgo yo y claro, además de disparar la distancia, te permite luego también ver la foto sin tener que ir hasta la cámara y ver si ha quedado bien, si la tienes que repetir, corregir algo. Yo creo que está muy bien. Es un avance. Claro, en ese sentido aún no lo utilicé y tal, pero sí que es verdad que ese tío es un avance porque al final te ahorras bastante tiempo de estar de un lado para otro y ahorras tiempo al final. Por lo menos en mi caso tiene algún fallo alguna vez que se desconecta pero bueno, lo vuelves a intentar conectar y arreglado. Desde luego mucho mejor que ir y volver de noche a oscura saltando sobre rocas que al final pues quieras que no te la estás jugando también a tu acertar algún tobillo. De hecho, un fallo que veo en las cámaras Sony por lo menos de lo que he visto hasta ahora es que no tiene un modo de apertura de obturador y otro de cerrada. Como tiene por ejemplo las Nikon que tiene un modo que se llama Time. Tú disparas con retardo que sea dos segundos por ejemplo el obturador queda abierto como si estuviese en modo bulb sin tener que tocar la cámara y cuando vuelves a pulsar te lo cierra. Entonces, fíjate en un minuto lo controlas con un cronómetro con un móvil con lo que sea le das al botón la dejas haciendo y cuando termines le vuelves a dar y la cierras. Eso sí que es verdad que lo he hecho bastante en falta. De hecho, fue el principal motivo por el que me bajé la aplicación esta de Sony y es algo que yo no entiendo la verdad por qué Sony no lo implementa porque al final es software. Es muy sencillo implementarlo que supongo que lo harán antes o después pero bueno, ya va haciendo falta. Sí, esperemos que no saco una aplicación y teniendo que pagar 10 euros por ella. No, esperemos que no. Si funciona bien se puede dar. Sí, sí, merece la pena. Alguna ocasión merece la pena. Muy bien. Luego la parte del revelado la haces con Lightroom con Capture One que tiene Sony ¿cómo lo haces tú? Yo normalmente suelo revelar las fotografías con Capture One porque la verdad es que el revelador de Capture One para los archivos de Sony va mucho mejor que el Camera Raw. Suelo revelarlas, las exporto en TIF y luego sí que ya con el Photoshop las uno o las exporto otra vez en Raw y ya las uno. Pero luego el procesado completo lo hago en Photoshop. Después, sinceramente en Photoshop suelo procesarla de hecho cielo por separado de la Tierra. De hecho, lo primero que hago siempre es una selección del cielo y la Tierra. Creo un grupo para el cielo y otro para la Tierra y con máscara ya empiezo a procesar la vía late por un lado, todo el cielo por un lado y luego me centro en la Tierra y prefiero hacerlo así porque la verdad el procesado suele ser bastante bastante mejor. Entonces, ese es un poquito el sistema que utilizo. Hago esa selección, empiezo a trabajar la vía de forma específica, luego trabajo un poquito el cielo en general también, luego ya paso a la parte terrestre, proceso a parte terrestre con filtros de NIC, todo eso, dos chambas, bueno, las típicas técnicas que utilizamos todos para procesar y luego sí que al final hago algún ajuste general de balance de color, la contaminación lumínica así que también la hago suelo potenciar un poquito al final para que también se incida un poquito en la Tierra y poco más, eso es un poquito el sistema que utilizo, es bastante mecánico, de hecho me parece mucho más fácil para mi gusto el procesado nocturno que el diurno, por lo menos para ti y es lo que más tengo trabajado también, entonces casi lo veo mecánico a estas alturas. Sí. ¿Puedes explicarnos una panorámica tuya con la vía láctea la que más te guste? ¿Cómo planificaste la fecha para hacerla? ¿Cómo elegiste la composición? ¿Alguna anécdota que te pasara? Bueno, mi panorámica preferida es una que saqué el año pasado en Utah, de hecho es una panorámica que ha tenido mucha aceptación en redes sociales, que ha gustado mucho. Sí, no como el resto de las que haces, Julio. Ah, bueno, pero esa es mucho más, de hecho yo la suelo presentar a concursos y la que me suelen premiar es esa solo, entonces por algo será, o sea, el resto no vale un cagado o esa vale mucho, entonces no me lo entiendo, ¿no? Esa sí que funciona muy bien y al final se convirtió en mi fotografía panorámica preferida y aparte es un sitio muy especial para mí porque yo ese sitio lo visité por primera vez en 2017, no había visto prácticamente ninguna foto de allí, yo ese sitio lo encontré buscando en un foro de montañeros del estado de Utah en Estados Unidos, lo encontré por casualidad, hablaba de un sitio que tenía unas colinas de color blanco que estaban surcados como si fuera una ola que no eran los sitios típicos como White Pockets y todos estos que son mucho más conocidos y ponían un poquito las coordenadas y dije, bueno, voy a apuntarlo y si nos coincide pasar por allí, pues voy hasta allí a ver cómo es y nos coincidió, además fue casualidad porque pinchamos una rueda en una localidad cercana y claro, mientras esperábamos a que nos la venía a cambiar decíamos, bueno, pues voy a llevar el coche como pueda hasta la localización, hasta el inicio de la ruta, vamos, y como hasta mañana por la mañana no nos vienen a cambiar la rueda, bueno, pues vamos a aprovechar para hacer la ruta hoy y bueno, al final, yo te digo, no pensábamos hacerla. La ruta nos llevó creo que cuatro o cinco horas, era bastante durilla porque eran mil metros de desnivel, seis, siete kilómetros, era básicamente subir a una montaña por un lateral y eran zonas así un poquito técnicas con un poquito de escalada que de verdad nos costó mucho y arriba, claro, no había ningún tipo de camino marcado, todo vía GPS, había que señalizar muy bien por donde habíamos extendido porque arriba era todo exactamente igual, no había ningún tipo de lugar para orientarse y al final con GPS conseguimos llegar y la verdad el sitio nos encantó, mi mujer quedó impresionada por lo que vimos, de hecho, nos imprimimos después en nuestras tarjetas de crédito la fotografía yo no había llevado equipo fotográfico porque como íbamos a ir de día no íbamos a acampar ni a pasar la noche dije ¿para qué voy a andar con la cámara para hacer fotos a plena luz del día a las doce de la tarde? y como el sitio me gustó tanto le vi tantas posibilidades fotográficas dije yo en cuanto volvamos aquí a esta zona lo primero que hago es me traigo equipo de acampada y acampamos aquí y en 2019 ya planifiqué un poquito ir a este sitio a esta localización una noche que no hubiera luna para poder fotografiar la vía láctea y como fuimos a finales de abril principios de mayo era una época ideal para esto entonces nos hicimos la misma ruta mucho más duro porque llevábamos muchísimo más peso claro, llevábamos agua para dos días ocho litros la tienda de campaña los sacos de dormir y todo el equipo fotográfico y claro fue muchísimo más duro bueno, conseguimos llegar y la verdad esa fotografía he de confesar que la vio más mi mujer que yo oye, mira y si haces la fotografía entre estas dos colinas no sé qué y yo bueno ah, pues sí pues mira esta está muy bien bueno, voy a probar la había hecho de día la había hecho de día ya pero bueno como ella me lo dijo bueno, pues mira voy a aprovechar y dice ahora que me lo dice y dice sí que estoy posicionado en el medio y yo vale, vale muy bien claro, ahí dije yo vamos voy a aprovechar que están estas dos colinas aquí el arco de la vida casi hace perfecto entre las dos colinas y se pone ya en el medio que parece que le está envolviendo esa roca esa ola de roca parece que la está envolviendo y la verdad yo cuando la saqué no pensé que había quedado tan bien de hecho me gustaban mucho más fotografías que había hecho esa noche pero una vez monté la panorámica y dije yo uf, lo que hay aquí ha quedado una panorámica la verdad espectacular luego ya con el procesado ya no te digo pues desde aquí pido a todos los organizadores de los concursos de fotografía que le quiten el premio a Julio que se lo den a su esposa por favor qué gracia eso me lo dice ellos siempre que digo mira, me han premiado la fotografía en un concurso y me dice ¿y mi parte? poniendo la mano esperando su dinero muy bien ahora que dices de caminatas con equipo ¿cuál es la caminata más larga que te has hecho para llegar a un sitio? en Patagonia en 2016 estuve con mi mujer en Patagonia ella es argentina entonces aprovechamos para visitar aquella zona y nos hicimos una ruta de 37 kilómetros claro con todo el equipo a la espalda claro y al final estábamos en la localidad del Chaltén y nos fuimos hasta la Laguna de los Tres y la Laguna Sucia a los pies de la montaña Fitzroy tan famosa habréis visto todo en mil fotos de allí que es muy famosa y claro los últimos los últimos dos kilómetros es un desnivel del 12 o 13% no sé una animalada con todo el equipo a la espalda con un calor de narices y subí para ir fue duro fue duro aparte no nos dio tiempo de hacerla entera y llegamos de noche hicimos los últimos 2 o 3 kilómetros de ruta de noche y llegamos reventados y la verdad fue muy duro y al final no me sirvió para nada porque las fotografías que hice fueron a plena luz del día un poco lo que me pasó en Estados Unidos la primera vez que luego ahí ya aprendí de mi error y por eso no llevé el equipo fotográfico para hacer fotos a plena luz bueno pero al final también lo que decías al principio es que el que no arriesga y el que no investiga sitios nuevos aunque no haya ninguna fotografía pues no te llevas esa foto es que al final pues tendrá sus días buenos sus días malos pero a la vista hasta que merece la pena ese esfuerzo que haces y luego muchas veces me imagino que haces la ruta de día para llegar hasta el sitio y haces noche allí con la tienda de campaña sí no es tan habitual que lo haya hecho porque eso le he cogido más gustillo ahora justamente a raíz de este último viaje en 2019 que lo hicimos cinco o seis noches que la verdad fue una experiencia que me gustó había acampado otras veces pero no lo había hecho para hacer fotos la verdad fue una experiencia que me gustó mucho son noches duras porque al día siguiente estás reventado porque al final cuando llegas al sitio y no descansas prácticamente entre hacer fotos que duermes mal y todo no descansas pero sí que es verdad que ahora lo estoy empezando a hacer este verano lo he hecho varias veces mismo en Gredos que nos subimos a la laguna grande y acampamos allí en Picos de Europa también lo hemos hecho entonces bueno yo creo que es algo que se va a repetir más habitualmente a partir de ahora de todas formas yo creo que y lo digo muchas veces la experiencia de la fotografía nocturna no es solamente hacer la fotografía sino estar en ese sitio que de otra forma no irías verlo de noche la experiencia que comentabas tú de dormir yo creo que al final todo va sumando y la fotografía casi pasa a un segundo plano que te llevas la foto genial pero la experiencia de estar allí de noche viendo ese sitio las estrellas el cielo tan limpio que no lo vemos en ciudades vamos ni de lejos yo creo que eso ya merece la pena no sé si 36 kilómetros de caminata con el equipo a cuestas pero una caminata más corta desde luego siempre merece al final casi todos los fotógrafos hacemos un poco esto también porque amamos la naturaleza amamos el paisaje sea haciendo fotos o no nos gusta estar en sitios espectaculares en sitios que hemos visto en otras fotografías que igual lo irías si no fuera por hacer fotos y al final dices bueno pues esto es vida yo creo que es un poquito lo que los recuerdos que te llevas lo que luego te llevas en el futuro mira yo estuve ahí hace no sé cuántos años y viví y viví unas experiencias increíbles fotografiando con amigos pasándolo bien al final esas son experiencias que te llevas entonces yo creo que todos los que hacemos esto es porque amamos la naturaleza y porque nos gusta y yo creo que es lo que vamos buscando siempre sí desde luego mira pues ahora que hablabas tú de equipo y de mochila en cada episodio hablamos de algún elemento que siempre llevamos en la mochila que nos encanta pues bien porque nos ayuda a hacer lo que estamos buscando mejora la calidad nos da un puntito extra de creatividad ¿qué tienes tú en tu mochila que no te pueda faltar nunca cuando haces una salida de fotografía nocturna? mira pues ya que estamos hablando de fotografía panorámica yo no te voy a decir solo uno no te voy a decir dos elementos que nunca me faltan y que me considero por lo menos para mi punto de vista imprescindibles para fotografía panorámica uno es un plato en L el plato en L lo que nos permite es montar nuestra cámara en posición vertical directamente sobre la rótula aparte que nos permite cambiar de horizontal a vertical de forma rápida nos facilita mucho el tema de las panorámicas y nos facilita que luego el cosido sea correcto porque claro la única forma sino que tenemos es girar la rótula poner la cámara de lado y al final el giro no es el mismo que si gira sobre un mismo eje entonces la panorámica siempre se resiente sobre todo lo que decíamos si tiene primer planos entonces yo el plato en L lo considero algo imprescindible y otro elemento que considero imprescindible pero no porque realmente no se puede hacer una panorámica sin él sino porque mejora mucho la cantidad de tiempo que inviertes en hacerla es una base niveladora como nosotros cuando tenemos que hacer una panorámica lo primero que tenemos que nivelar es la rótula sobre el trípode una opción una opción que tenemos es nivelar las patas andar moviendo las patas para que la base del trípode sobre la que va a montar la rótula esté nivelada eso suele llevar bastante tiempo si tienes que andar moviendo patas sobre todo si el terreno es un poquito difícil la base niveladora lo que nos permite es nivelar perfectamente la rótula sin tener que andar moviendo las patas entonces yo lo considero algo que no puede faltar nunca en panorámicas si te ahorra un poquito de tiempo desde luego muy bien pues nada dejaré los enlaces en las notas del programa vamos ahora con una serie de preguntas rápidas ¿qué otros fotógrafos nocturnos te gustan y te inspiran? mira empezando por uno nacional y a mí me parece que ahora mismo es lo top en fotógrafo nocturno sobre todo así de montaña es Pablo Ruiz fotógrafo de Santander que bueno que tiene unas fotografías de picos de Europa absolutamente bestiales a mí me parece si no el mejor de lo mejorcito que hay en España a nivel de fotografía no solo nocturna sino en general y bueno ya yéndonos fuera tengo varios referentes uno de ellos lo conocí el año pasado en el Congreso Ignite que es Camilo Jaramillo sobre todo a nivel de composición es a mí me parece un fotógrafo que logra transmitir con sus composiciones y con el trasfondo de las fotografías que tiene porque siempre te cuenta una historia con ellas es algo que la verdad es muy difícil de transmitir que hay que pensar mucho y que hay que trabajar y yo creo que Camilo Jaramillo lo consigue hacer de forma muy efectiva con cada fotografía te cuenta una historia y todas tienen digamos un trasfondo que luego él te intenta contar en su explicación de la fotografía entonces es un fotógrafo que también me inspira mucho y otro fotógrafo también internacional que me gusta mucho es Mikey Seimlund que es mi fotógrafo preferido absoluto o sea de todo el mundo tiene fotografías también diurnas de gran calidad pero nocturnas me encantan y la verdad para mí es digamos el top que me gustaría llegar a ser a nivel de fotógrafo en general la escuela americana es el top mundial de fotografía para mi gusto pero en concreto Mikey Seimlund es mi fotógrafo preferido bueno otros fotógrafos has dicho si no hay ninguno malo desde luego balance de blancos ¿eres más de balance de blancos frío o cálido? yo suelo andar con balances de blancos en torno a 3000 de noche a través de un ambiente así frío a la fotografía lo que decíamos antes nosotros percibimos la noche con tonos azulados con tonos fríos porque al final el cielo suele ser un color azulado de noche y lo que te ilumina la parte terrestre es el cielo al final entonces suelo trabajar en balance de blancos en torno a 3000 y 3500 no suelo cambiar de ahí ¿y tienes alguna focal favorita? o lo que decías antes depende mucho de si te entra el arco de la vía láctea con una parte del suelo lo que dices tú depende un poquito de si me entra perfectamente a una focal mayor el suelo y la tierra en caso de que no quiera complicarme mucho la vida a 14 milímetros ahí te aseguras ya todo sí, sí, sí ahí me aseguro y me recorto si hace falta muy bien y para terminar ya esta ronda de preguntas una localización en España para fotografía nocturna que te guste mucho que hayas estado ya o que la tengas todavía pendiente pregunta complicada a ver hay muchas hay una que tengo pendiente que me gustaría ir pero lo que pasa es que me queda muy lejos de casa que es el Torcal de Antequera yo estuve de turismo hace ya bastantes años ese sitio me encantó pero cada vez que sale una fotografía de ahí me encanta yo le veo a la gente que vive por allí a Antonio Moreno y todos estos que se hacen unas fotazas y me da una envidia tremenda por tener semejante maravilla allí entonces es un sitio que tengo pendiente pero claro me queda a 1.200 kilómetros de aquí o me pego unos días de viaje por esa zona o no me vale la pena una escapada corta y luego toda la zona de Pirineos también es una zona que me gustaría me molestaría explorar porque no conozco prácticamente nada y entonces lo tengo en pendiente a ver si el año que viene me puedo hacer una escapadita por allí muy bien y fuera de España otro venga abrimos más el abanico si antes era difícil ahora ya más todavía fuera de España hay tantísimos sitios pues mira a ver sabes lo que pasa yo igual me quedo de repetitivo pero yo tengo un cariño enorme en la costa de Estados Unidos he estado 7 veces y nunca me nunca me canso de volver y cada vez que voy encuentro sitios mejores o sea y además puedo estar visitando la misma zona y siempre aparecen sitios nuevas localizaciones nuevas que me dejan con la boca más abierta y aunque ya he estado y esa zona la tengo bastante conocida sigue siendo el lugar que siempre que puedo intento volver ya yendo a sitios que me gustaría ver que no he estado me gustaría muchísimo visitar Camchaca me parece una zona muy interesante me gustaría visitar las montañas rocosas de Canadá más a fondo porque yo cuando estuve estuve tres días una visita a Flash y solo visite Bump entonces me gustaría visitar más a fondo y también visitar más a fondo Patagonia porque también cuando estuve estuve tres días o sea fueron escapadas cortitas que simplemente es en plan un cachito y te quedas con las ganas y dices hay que volver para ver esta zona a fondo así que espero que el año que viene o próximos años que pueda visitarlas otro sitio más en tu lista de localizaciones pendientes y países pendientes muy bien venga pues ya vamos a terminar si alguien quiere aprender contigo ¿cómo puedo hacerlo? ¿tienes alguna formación online? ¿algún taller que tengas previsto? pues ahora mismo talleres no tengo previsto tuve uno en verano en la montaña leonesa y supongo que sacaremos también un taller junto con mi amigo Ignacio Municio lo sacaremos por Galicia también porque y cada uno tiramos por nuestra tierra sacamos uno en León que es de donde soy Ignacio y ahora otro en Galicia que es de donde soy yo luego en mi página web también tengo vídeos de procesado un poquito con el sistema que utilizo yo de procesado tanto de fotografía nocturna como de fotografía diurna yo siempre lo digo o sea yo en estos vídeos cuento lo que yo hago no me voy por las ramas no me quedo a medias tientas es tal cual proceso una fotografía de hecho estos vídeos están grabados sin ningún tipo de premeditación o sea yo los grabé cogiendo la fotografía desde el cero hasta el final directamente sin ningún tipo de ensayos ni de parámetros ya mirados es como yo proceso y la verdad a la gente le han gustado mucho la gente que nos ha comprado porque han visto qué es lo que yo hago el resultado es bueno es sencillo y un poquito si quieren ver cómo yo trabajo es la mejor forma de verlo y luego también tengo el tema de los viajes fotográficos que colaboro de guía con viajesfotografios.com y bueno vamos a hacer un viaje probablemente a Japón ahora en noviembre y diciembre y el año que viene tenemos un montón de destinos pensados seguramente vaya a Nueva Zelanda otra vez como ya lo conozco seguramente vaya también Patagonia y quién sabe si algún destino más si se tercia si este tema del COVID que tenemos ahora nos deja si no nos vuelven a enferrar y es posible ¿no? Cruzaremos los dedos ¿dónde te podemos encontrar por internet? ¿en las redes sociales? ¿tu página web? Bueno tanto en Instagram como en Facebook podéis buscarme como Julio Castro Pardo con un nombre y luego tengo mi página web que es juliocastrofotografia.com ahí tengo ya un apartado que es de tanto de mi galería como de formación donde podéis encontrar todos estos cursos que voy dando prácticos los vídeos de procesado que he mencionado también los viajes fotográficos y luego tengo un blog que es donde de vez en cuando cuelgo alguna fotografía alguna explicación de cómo hago mis fotografías o si he ganado algún premio así importante también lo menciono por ahí y así cositas varias ¿no? que algún artículo sobre técnica o algo que eso bueno como no se tampoco se me da muy bien explicar ¿no? lo suelo dejar más apartado ¿no? Pues nada os recomiendo a todos que echéis un vistazo a su porfolio que le sigáis en las redes sociales para no perderos las próximas fotografías que vaya subiendo porque ya os digo que con cada nueva fotografía que hace Julio pues siempre consigue darle una vuelta y sorprendernos pues nada muchísima suerte con todos los proyectos espero que consigas hacer los viajes que tienes en tu lista y muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado y por acercarnos al mundo de las panorámicas de la Vía Láctea Muchísimas gracias Javi un placer haber estado aquí contigo hoy ha sido una entrevista súper amena con el pasado genial y un auténtico placer y siempre que queráis aquí estoy para vosotros Muchísimas gracias Julio pues nada como si fuera tu casa cuando quieras ya sabes por aquí te puedes pasar sin ningún problema Muy bien Venga pues un fuerte abrazo Julio hasta luego Un abrazo nos vemos Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de fotografía nocturna panorámica de Vía Láctea Si os ha gustado este episodio suscribiros para no perder los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente os agradeceré muchísimo vuestros me gustas valoraciones y comentarios Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo Hasta el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!